Bueno, 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 regresamos de nuevo con otro nuevo video Si estás aquí porque vistes el video anterior de Pepe, la versión ¿Cuál tienes? ¿Pepe o Shiba Inu? Ahorita mismo vamos a ver si tú tienes invertido 500 dólares 500 dólares en Pepe si tú esperas a un precio máximo de 3 ceros con 1 ¿Cuánto estarías haciendo al momento que llegue a ese precio? Bueno, ahorita lo vamos a ver Ahorita mismo Pepe está arriba con 1.55% Ya que Pepe alcanzó una máxima de 4 ceros con 1 Ese ha sido uno de sus precios máximo que ha tenido en historia de Pepe Con solamente un par de meses que se lanzó la moneda Todo lo que ha hecho hasta ahorita Como tú puedes ver ahorita mismo Aquí en los números estamos viendo que tiene un market cap de 2.9 billones de dólares Que todavía le falta mucho para alcanzar a Shiba Inu Pero nada es imposible Ahorita mismo Pepe tiene 420 trillones de monedas Tiene menos de la que tiene ahorita mismo Shiba Inu O sea que si Pepe alcanza ese market cap que tiene ahorita Shiba Inu Estaría un poquito más arriba al precio que tiene ahorita mismo Shiba Inu Así que vamos a estar pendiente que yo creo que los 3 ceros con 1 Es más posible en este bull run que podríamos estar viendo a Pepe Así que si estás pendiente y puedes sacar tus ganancias Aprovecha esas ganancias Su volumen si ha estado un poquito abajo con 4.25% Con un volumen de 544 millones de dólares Tenemos todavía 420.6 trillones de dólares Para que llegue a un dólar hoy día a este A este supplies que tenemos Necesita 420 trillones de dólares Que es imposible ahorita mismo para que esté en ese precio Pero acercándose a los 3 ceros con 1 Es más posible que veamos esos precios de 3 ceros en adelante Así que vamos a estar pendiente Ahorita mismo como vemos la gráfica aquí Vamos a hacerlo un poquito más pequeño Aquí vamos a ver las gráficas Vimos que en las últimas 24 horas la moneda se ha mantenido en verde Luego aquí tuvo la primera bajada que fue ayer mismo En las últimas 24 horas que llegamos hasta los 6 Luego volvió a subir de nuevo Luego tuvimos otra bajada por aquí Una mínima que eran los 4.50.6717 Que eran 567 millones de dólares de volumen Acá tuvimos también otra subida más Aquí llegando a los 7.1 Mira 7.1 con 539 millones Y ahorita mismo pues ha bajado un poquito más el precio Pero se mantiene todavía en el nivel de los 5 ceros con 7 O sea que si tú quieres incrementar tu posición hoy día Pues aprovecha, aprovecha el precio Ahorita mismo 500 dólares ¿Cuántas monedas nos daría ahorita mismo? Bueno ya que ahorita baja un poquito Vamos a ver 500 dólares hoy día de inversión Te daría más o menos unos 70.6 millones de moneda Serían 70.6 millones de monedas Que te daría ahorita mismo con 500 dólares Bueno, esa cantidad que tienes ahí Esperas hasta que llegue al precio de los 3 ceros con 1 Que ese es un precio clave Un precio clave para tu inversión Si tú no quieres detener Pepe cuando llegue a ese 0 O piensas de que nunca va a llegar a ese precio Para eso necesita ese market cap Claro que sí, necesitamos un market cap Más o menos entre los 80, 90 billones de dólares Para que llegue a ese precio Pero nada es imposible Si podemos lograrlo en este año O en el 2025, 2026 O menos de 5 años Posiblemente vas a estar viendo esa ganancia Pero la decisión la tienes tú Tú eres la única persona que vas a decidir Si vas a detener todo ese tiempo Hasta que llegue a ese precio Y ya tu inversión de 100 dólares O cuando adquiriste los 70 millones Tal vez tú compraste la moneda Cuando tenía un precio entre los 6 ceros Más o menos Entonces la inversión fue menos Ahorita mismo el ejemplo es de 500 dólares Valorado ahorita mismo a este precio Que vienen siendo 70.6 millones de monedas Si llega a ese precio Y si tú esperas Estarías viendo ya 7,061 dólares O sea, estarías haciendo más o menos Unos 6,500 dólares Más de lo que tú hayas invertido Y si eso pueda pasar en este año O en este bull run Estaría estupendo, ¿verdad? Nos haría nosotros contentos Y ahí mismo Ahí es donde vas a decidir Si vas a vender un 50% O te vas a salir del barco O qué es lo que van a hacer Tienen que estar pendientes también Del mercado Al momento que eso vaya a suceder Puedan ver ya esas ganancias Así que La decisión está en sus manos amigos Unigar de quejarse Unigar de decir Eso no funciona Estoy perdiendo Esto es estafa Nunca va a llegar a ese precio Unigar que estén ahí Con cosas negativas Sigan pensando como los ricos Ellos inviertan un precio alto Y esperan hasta que el precio reviente Y vean ya sus ganancias Por ahí Luego salirse del barco Vender sus posiciones Y ya darse por ganado Tal vez hasta rico O millonario Uno se puede convertir Dependiendo la cantidad de monedas Que tengan Como siempre les digo Si tienen mucho más monedas Más va a ser esas ganancias Que van a estar viendo Al momento Que los precios Empiecen a subir Así amigos ¿Qué es lo que piensas? ¿Será que es posible Que podamos ver Esos tres ceros Con uno Con PepeCoin Para este bullrun O para el futuro? Yo creo que sí Yo creo que si Yo estaré teniendo bien fuerte Yo tengo mi posición En PepeCoin Y cuando sea una oportunidad Que veamos precios Mucho más bajos A seguir incrementando más Esa posición Regresamos a un nuevo amigos No te vayas Porque venimos con mucho Mucho más Si te gustó este video Dame un like Suscríbete Porque estamos subiendo video Aquí todos los días Y estos videos Son solamente video De entretenimiento Y no son consejos financieros Así que cada quien Haga su propia investigación E inviertan a su propio riesgo Regresamos Con mucho más